Muy buenas a todos, yo os presento Cartel Taigun, un juego de gestión en el que vamos a encarnar el líder de un cartel narcotraficante en la Latinoamérica de los años 80. Y nuestra misión será ganar inmensas cantidades de dinero, controlar los territorios, acabar con nuestros enemigos y bueno, pues básicamente dominar todo un territorio a base de, pues, camuflar la droga en paquetes y mandarla a los Estados Unidos. Esto, ya os digo, la ambientación es muy ochentera, muy como la serie de Narcos o la del Chapo, se podría decir, seguro que muchos de vosotros la conocéis. Y bueno, la verdad que es un juego de gestión, es un juego, es un taigun y está bastante chulo, mola muchísimo. La verdad que es bastante refrescante en el género porque hay mecánicas que yo no las he visto antes, pero bueno, la verdad que coge mecánicas de aquí y mecánicas de allí, algunas que son muy refrescantes, las mezclan todas y ha hecho un juego bastante divertido, es de lo que se trata. El juego va a salir, no hay fecha, pero va a salir en Steam pronto, en Early Access. De momento, la única manera que tenéis de jugar esta versión temprana del juego es desde su página web, lo digo por si os interesa. Y sin más preámbulos, gente, vamos a empezar una partida. El juego ahora mismo está traducido al español, hay algunas partes que se les ha pasado traducirlo, y luego hay otras partes que está traducido y tal. Lo que pasa es que el juego no tiene tutorial, y el tutorial que tiene es un mojón, entonces cuesta bastante aprender a jugar. He tenido que jugar bastante fuera de cámara y tal, echar un par de directos para pillarle un poco el rollo y poderoslo traer. Como siempre, yo os voy a traer este vídeo, vosotros lo miráis si os gusta, os lo apuntáis en vuestra lista de SEA2 en Steam, o si queréis os metéis en su página web y lo compráis, lo que os dé la gana. Y como siempre, si veo que tiene aceptación y eso, y que os ha gustado lo suficiente, pues podríamos convertirlo en una serie, o miniserie, o lo que sea, ¿vale? Vamos para allá, vamos a hacer una nueva partida. Esta primera es la de Twitch, la voy a dejar aquí, vamos a coger esta segunda, ¿vale? Vamos a sobreescribir, vámonos. Ya tendré que bajar la música probablemente, porque está en alto. Es que como que la intro está más... Y os voy a explicar un poquito las cosas también, porque os sirva este vídeo, no solo para ver el juego, que sí, pero también para que veáis si... si lo vais a estar jugando y eso, para que veáis las mecánicas más básicas y cómo empezar, ¿vale? Bueno, va a salir ahora una pequeña introducción, ¿vale? A ver que no le... A ver, si conecto yo hasta aquí. Ahí estamos, ¿vale? Vamos a escuchar la introducción, porque es un poco el lore de la historia, ¿vale? Nosotros somos el Félix Vijo, que ahora mismo es el líder del cartel de esta zona, y Héctor Alejandro Vijo, que es mi sobrino, creo. Bueno, os leo. 11 de marzo de 1989. Por la mañana temprano, Félix Vijo ha llegado con un sinfín de billetes de dinero negro a través de su compañía de taxis del centro de Caparicha para blanquearlo. Y con un estruendo aparece por la compañía de taxis Héctor Alejandro Vijo, que como veis, pues es mi sobrino, ¿eh? Totalmente ensangrentado y torciendo el gesto por un dolor junto con una furiosa Vanessa Díaz-Benji. ¡Qué pendejo! Pero Héctor, hijo mío, ¿qué te pasa? Deja que te ayude. Muchas gracias, tío. Sí, véndame aquí, por favor. Félix aprieta fuerte la herida del brazo con su pañuelo mientras Vanessa se desploma contra la pared. Tío, no quería que comenzase de la mañana de esta forma, pero en algo que depende del destino y no de nosotros. Aunque esta vez fue Almagro quien acabó decidiéndolo todo. Bueno, deja que te eche un poco de agua y llame al médico. ¿Cómo dices? ¿Almagro? Sí, por la noche. Estábamos cumpliendo nuestra parte del trato, cargando el opio en el avión del aeropuerto de Foscarí. De repente, empezaron a dispararnos. Al piloto le faltó tiempo para tomar los de Villadiego y alejarse de este desastre, pero la verdad es que no le culpo en absoluto. Salir cagando leche de allí fue la mejor decisión. Vanessa, los otros chicos y yo empezamos a contraatacar. ¿Sabes quién estaba en nuestra contra? ¡Los militares! Almagro Torres, amigo mío. Intentó poner al ejército de nuestra parte durante mucho tiempo, pero parece que al final terminó poniéndoselo solo a su favor. ¿Sabes qué es lo más raro de todo? Estos ghouls camuflados desaparecieron con los primeros rayos de sol. Sí que son como ghouls. ¿Sabes qué les ha ocurrido a los demás? O bien visto, le digo. No se te escapa una, Héctor. Si no consigues convertirte en capo, siempre puedes dedicarte a escribir novelas. Por eso después de que mueras, Vegetorio. Eso después de que muera, me dice mi sobrino. ¿Pero qué clase de Vegetorio soy? Me alegra ver que la vida te trata bien, querido. ¿Qué sabes del resto de edificios y de los chicos de la región, Héctor? La polilla se desvaneció poco después de que hubiesen conquistado la residencia. En cuanto al cucaracha, pues bueno, está acabado. Nunca me ha gustado ese tío, la verdad. Aquí serás un capo, así que recluta a quien quieras. En la vía real acabas trabajando con cualquiera una cucaracha hasta con el mismísimo demonio. Busca a los santos. ¡Busca! No los vas a encontrar. Tenemos que investigar todo lo que nos queda y restaurar el flujo de dinero. ¿Y qué pasó con Armagro? Ya nos ocupamos de eso más adelante. Lo primero es restablecer el flujo de dinero. Sí, capo. Bueno, pues ahora sí, voy a hacer una pausa y os voy a explicar un poquito qué es lo que veis en pantalla, cómo funciona el tema, cuáles son las mecánicas, para que sepáis qué es lo que estamos haciendo y también que os sirva de tutorial a aquellos que lo queráis jugar, ¿vale? Porque ya os digo que el juego no tiene tutorial. A ver, nos están dando unas pequeñas misiones que nos están diciendo son pistas para que tú te empieces a pelear con el juego un poco, ¿vale? Pero os explico un poquito, vamos a ver. Yo, Félix Bijo, soy el líder, ¿vale? De una organización criminal, de un cárcel de la droga, que se dedica, literalmente, a vender droga. Droja, droja, perdón. Si no, ¿vale? Lista de jefes. Yo estoy el líder de la organización y luego abajo tengo unos tenientes, pero que son más bajo nivel. Luego los puedes ir subiendo de nivel, que te van a dar habilidades y cosas extras que están de puta madre, pero van a cobrar más dinero, ¿vale? Lo que habéis visto que cobran aquí, 80 es cada 12 horas, ¿vale? Y aquí aparece el dinero negro que tenemos y el dinero legal. Cuando tú quieres comprar y montar cosas, necesitas dinero legal, ¿vale? Con lo cual, el dinero negro lo tienes que blanquear. El dinero negro es como me pagan las drogas, es decir, yo cojo y vendo no sé cuántas toneladas de opio y a mí me van a pagar en dinero negro, ¿te acuerdas? Está ahí fácil. Entonces, ¿cómo se venden las cosas? Hay diferentes puntos de venta en este juego. Ahora mismo, en el estado en el que está este juego, tienes tres maneras de vender la droga. Una, en tus aeródromos privados. Son aeródromos privados que, por el hecho de ser privados, nadie viene. No hay policías aquí registrando que se puede vender. Si tú haces clic aquí, pues aquí te lo pone. Mira, puedes vender opio 26 por viaje, pues 26 unidades, no te dice si son toneladas o qué es lo que son. 26 unidades de opio o 10 unidades de cannabis seco o 16 de cocaína o 10 fardos de droga. Los fardos de droga los puedes hacer de cualquier droga, ¿eh? De opio, de cannabis, lo que sea. O metanfetamina, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, esto es cojonudo porque no tienes que camuflar la droga. Simplemente derechita de la granja de opio, que aquí, por ejemplo, os enseño, tengo unas granjas de opio, ¿vale? Pues va con su camioncito, nos lo traen hasta aquí, hasta el aeródromo y se vende. El problema de los aeródromos es que solo puedes hacer un pedido, ¿vale? De 26 de opio, de 10, son pequeños, la capacidad de la avioneta es muy pequeña, ¿vale? Entonces no puedes vender droga a grandes cantidades, ese es el problema. Este juego me mola un montón porque la gestión, tienes que tener todo tu sistema, todo tu negocio, toda tu operación, ¿vale? Tu operación de narcotráfico la tienes que tener engrasada como una perfecta máquina perfecta. Quiero decir, si quieres correr mucho, si quieres producir mucha droga y venderla mucha, no vas a poder. Y van a empezar los problemas porque tú dices, venga, vale, pues entonces, a más granjas de opio, más opio vendo. Más dinero gano, más rápido gano la partida. No, porque si tú generas más del que puedes vender, en algún lugar se te va a acumular. En el aeropuerto, en lo que sea. Mira, cuando se te acumula y va por encima del límite, es que este está vacío y no lo podéis ver, pero a lo mejor este almacén, bueno, está vacío y no lo podéis ver. Vamos a dejar que pase un poquito el tiempo. Vale, pero mira, 10 de 125. Si tú no le das salida a todo el opio, si no consigues venderlo, se te acumula. En el momento que supera el límite, llama la atención de la policía y eso, y vienen y te lo confiscan. ¿Qué pasa si te confiscan un edificio? Pues como aquí. Y ahora, si lo quieres volver a usar durante unos días, no lo puedes usar y luego, si lo quieres volver a usar, lo tienes que comprar. Y te vale una pasta. De hecho, estos de aquí es que vamos a pasar y no los vamos a comprar. No por ahora, luego más adelante supongo que sí que haremos algo con ellos. Pero ahora mismo vamos a pasar de ellos. Vale, que el tutorial, o sea, la partida te engaña un poco aquí. Esto es como en plan, joder, yo quiero comprarlo, eh. Error, ahora os explico por qué. Vale, entonces, tienes que tener mucho cuidado de producir justo lo que puedes vender. Pero no solo lo que puedes vender, es que luego, además, aquí se te va a acumular el dinero negro. Vamos a dar al play, vamos a dar al play. Y vamos a traer a... Me da exactamente igual a este buen señor. Le vamos a mover aquí al aeropuerto, ¿vale? Además, una de las misiones que nos dice es, lleva el dinero negro del aeródromo hasta la estación de taxis en Chaparicha, ¿vale? Entonces, tú coges el dinero aquí y lo llevas a un negocio, que tenemos aquí montado, que te va blanqueando dinero negro, que aquí tiene 6.800 dólares de dinero negro que estamos blanqueando aquí, ¿vale? Que lo está blanqueando a este ritmo, cada 8 horas te hace 800 dólares, ¿vale? Y este buen señor de aquí te lleva, bueno, claro, 2 son 182, ¿vale? De hecho, los precios los podemos ver, no. ¿Dónde he dado los precios? Aquí. El opio se está vendiendo a 91, ¿vale? Y como máximo podemos vender 26 del tirón, o sea, te ponen 2.000 o algo así. Cada día y 12 horas, ¿vale? Y mientras lo vas blanqueando aquí. Entonces, así es como se hace dinero. El opio, obviamente, es lo que menos te da dinero. La marihuana te da más y la cocaína te da una pasta. Pero claro, luego hay ciertas maneras de... Pues bueno, el aeródromo ya os digo que esto está cojonudo porque nadie te va a venir a registrar y nada, salvo que se rebose la droga y no quepa, ¿no? Pero nadie te va a venir a revisar. Pero el problema es que gastas... O sea, puedes vender muy poco. Vas vendiendo de poco en poco. Entonces tú quieres ganar más dinero. Otras maneras de vender sería la aduana. Tenemos una aduana, por ejemplo, aquí. Hay muchas por el mapa, ¿vale? Tenemos esta aduana. Que este, como veis, pues mira, opio no te deja. Solo te deja vender cosas camufladas. Porque aquí ya es legal. Tienes que pasarlo. Tienes que pasarlo. Entonces, necesitas una cadena de producción diferente, ¿vale? Tienes que empaquetarlo en fardos o meterlo dentro de los pollos, literal. O con verduras, especias. Por supuesto, tienes que o bien comprar o producir estas cosas. O bien los pollos o lo que sea. O tienes que producir tú o comprarlo en algún lugar, ¿vale? Para poder, en un taller, camuflarlo y pasar la droga por aquí. Y esto está guay porque por aquí ya puedes pasar más droga todavía, ¿vale? Pero aún así este es el segundo método que ya tienes que camuflarlo. Y otro que tienes que camuflarlo. Y es muchísimo mejor. Y ahora vais a ver por qué. Es el muelle. Porque aunque sí que tienes que camuflarlo. ¿Os habéis dado cuenta que aquí son 100 fardos de droga? Puedes pasar 100 de viaje en viaje. O sea, es brutal. Es brutal. Vale, aunque ya lo tienes que camuflar igual que aquí. Pero aquí eran 26, ¿verdad, creo? Sí, 26 fardos de droga. ¿Vale? Hay mucho dinero, ¿eh? Aún así. En el aeródromo, en fardos de droga, serían 10 nada más. Y luego en el muelle, pues meter hasta 100. Entonces ya empiezas a vender droga a mansalva, ¿vale? Que es de lo que se trata, de ganar mucho dinero. Ahora, ¿qué pasa? Que yo no tengo control sobre esto. Yo por ahí no puedo pasar. Es que además, ¿veis que hay regiones que están en blanco? Son las que controlo yo. Y regiones que están en rojo y regiones que están en amarillo. Pero en amarillo son, entre comillas, neutrales. Es decir, que no hay un cártel de la droga que domine la ciudad. Pero hay que pagar, si quieres hacer negocios por aquí, tienes que pagar un 30% por pasar por ahí. Y además, subes el nivel de terror. Que ahora os hablaré de eso. Entonces tú dices, bueno, pues yo quiero llegar y empezar a vender droga aquí. Para de verdad ganar mucho dinero. ¿Cómo lo hago? Pues tienes que ir conquistando territorios. Que de eso se trata. Y de eso se trata el juego. De ganar mucho dinero. ¿Y para qué quieres ganar mucho dinero? Y eso, pues para controlar el mapa entero. ¿Vale? Que de eso es de lo que va. Una vez que controlemos el mapa entero, pues podríamos decir que hemos ganado el modo sandbox. ¿Vale? Y ya está. De eso va. Entonces, hay mecánicas como... Os estaba explicando. Como lo del nivel de terror y el nivel de lealtad. ¿Vale? Que ahora lo digo. El nivel de terror sube cuando pagas sobornos. Por ejemplo, por vender por aquí, te cobran un 30%. Ahí sube el nivel de terror. O cuando tú te peleas con otras bandas. Con otro cártel. ¿Vale? Tú quieres conquistar esto. Pues tienes que mandar a tus tenientes. ¿Vale? Todos los tenientes tienen una fuerza. Este tiene un 5 de fuerza. De poder. ¿Vale? Este tiene un 2. Y este tiene un 0 patatero. Si yo quiero conquistar este que tiene un 4. Pues tengo que mandar más fuerza. ¿Vale? Más. Entonces, tú imagínate que este tiene un 4. Y yo mando suficientes tenientes como para hacer un 5. En teoría le voy a ganar. Pero como solo le estoy ganando por un poquito. Voy a tardar mucho tiempo en conquistar este territorio. Con lo cual, es más tiempo que vamos a causar terror. Si sin embargo, este tiene un 4. Y yo mando un total de poder de 20. Va a tardar menos tiempo. Y le va a dar menos tiempo a subir el nivel de terror. ¿Entendéis? Cada vez que hay una pelea. Una confrontación entre cárteles. Va a subir el nivel de terror. Entonces, cuanto más tiempo tardes en terminar esa pelea. Más va a subir el terror. ¿Y por qué no queremos que suba el terror? Porque entonces alertamos en el primer nivel a la DEA. ¿Vale? Y te pueden confiscar paquetes de droga en las fronteras. En el aeropuerto no. O sea, en el aeródromo no. Pero en el muelle. O ahí en la aduana. Aquí en este puesto fronterizo. Aduana lo llaman. Sí te lo podrían confiscar. Eso en el nivel 1. Nivel 2. Policía. Te pueden embargar los edificios sospechosos. Como aquí. Te pasa esto. Es una putada. Porque te quedas sin usarlo durante un montón de días. Y encima luego cuando lo quieras volver a usar. Pagas una pasta. Esto te lo hace la policía. Pero no solo eso. Y luego te embargan edificios dentro de la ciudad. Porque luego la ciudad. Dentro de la ciudad. Vamos a poder construir diferentes edificios. ¿Vale? Que ahora pasaremos a ello. Entonces como veis. El nivel de terror no queremos que suba. Y además. No solo eso. Es que si subes muchos. Luego llamas a los federales. Y los embargos son más complicados. De nivel 2. Te pueden embargar edificios de nivel 2. Luego ya. Te podrían hacer asedios a la ciudad. Y asedios en la frontera. ¿Vale? La misma ejército nacional. Y luego ya si sigues y sigues subiendo. Pues ya te puede venir hasta la CIA. Y ya lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Te viene el ejército de los Estados Unidos. Que esos van a matar. Directamente. Ya te matan. Entonces. Nosotros. Como os digo. Mi organización ahora mismo. Ahora mismito. Somos pues tres personas. Yo. Mi sobrino. Y esta tía que trabaja para nosotros. Luego. A través de las mansiones estas. La mansión se llama residencia. Puedes contratar a más tenientes. Claro. Tened en cuenta que. Tener más gente en nómina. Significa que son más gastos. Entonces tienes que saber a quién contratas. ¿No? Pero esta gente viene muy bien. Porque luego les usas. Pues para llevar dinero de un lado para otro. De hacer pedidos. Bueno. Ya lo veréis. ¿Vale? Más adelante. Entonces. A ti te interesa tener de estos. Cuantos más mejor. Y de hecho. Si algo me ocurriese a mí. Si yo muriese. Yo voy a elegir a uno de mis tenientes. Y le voy a ascender hasta aquí arriba. ¿Vale? Que lo sepáis. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Cómo se termina la partida? Cuando a mí no me queda ninguno de estos. Si van muriendo. Van muriendo. Y al final no me queda ninguno. Ahí terminaría la partida. Hemos perdido. ¿Vale? ¿Cómo se mueren estos? Si te quedas sin dinero legal. Porque si tú no tienes dinero para pagarles. Alguien te traiciona de tu organización. Y mueres. Entonces. Uno de tu organización. Se vuelve a hacer el capo. ¿Vale? Y luego está. El tema de la lealtad. ¿Vale? Que la lealtad. Tiene diferentes niveles. A mayor lealtad. Esto es como por así decirlo. ¿Cómo se te conoce por ahí? En todas las ciudades. A tu cártel. Si es un cártel. Si tienes la lealtad muy arriba. Pues. Van a pensar que eres bueno. Y te van a permitir hacer más cosas. ¿Vale? Como por ejemplo. Con el alcalde. Para subir niveles. Y al final tomar. Tomar este territorio. Vas a tener que tener una lealtad alta. Un no sé qué. Pues ya lo veréis. ¿Vale? Es como. Como te ven las demás personas. ¿Vale? Y dicho lo cual. Pues ahora os voy a ir explicando. Un poquito las mecánicas más básicas. ¿Vale? Aquí abajo tenemos. Los distintos edificios que vamos a poder construir. De materiales. Como granjas. Planta química. La plantación. Una plantación equivale a cuatro granjas. Para que os hagáis una idea. ¿No? Y el aserradero y tal. Hay cosas para producir productos legales aquí. ¿Eh? Porque ten en cuenta que luego para camuflar la droga. Va a tener que producir también productos legales. ¿Vale? Estoy haciendo igual una introducción demasiado larga. Pero es que es mejor así. Porque yo creo que vais a disfrutar más luego el juego. Si sabéis lo que está ocurriendo. Bueno. Por supuesto. Carreteras. Tal, tal, tal. Bueno. Esto era el mapa. Perdón. Aquí. Producción. ¿Vale? El taller. No tengo desbloqueado. Pero luego es que hay personajes. Que te desbloquean ciertas cosas. Como por ejemplo. Tengo acceso al taller. Aunque no tenga investigado. ¿Vale? Porque este tío tiene la habilidad de tener el taller investigado. ¿No? Entonces. Vamos a empezar. Vamos a decirle a este señor. Que entregue. Bueno. Todavía no han producido dinero aquí. Tenemos que esperar a este primer pedido. Vamos a darle al play. Vamos a empezar a jugar más o menos rápido y bien. Y vais a ver. ¿Veis que van viniendo por aquí los camiones? ¿Veis? Que trae dos. De opio. ¿Vale? Aquí al aeropuerto. En el momento que haya. Aquí ya hay dinero. ¿Vale? Este dinero obviamente. Es de droga. Con lo cual es dinero negro. Cuenta aquí en la. Entonces. Vamos a seleccionarle. Y vamos a decir. Vas a entregar el dinero negro. A donde los taxis. ¿Vale? Y este ya se pone automáticamente. Pum. 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 A llevar dinero negro. ¿Vale? Y tan solo estamos produciendo este poquito de aquí. ¿Vale? Que oye. No está mal. Entonces. Yo creo. Yo creo. Que con un solo aeropuerto. No voy a dar suficiente servicio. A todo. A toda la red de droga que quiero montar. Y ahora os voy a explicar más cositas. Fijaos. Capas de eficiencia. Esta tierra mía de aquí. Es muy buena. Muy buena. Muy buena. Para el opio. ¿Vale? Si miramos para la marihuana. Nada. 30%. Hay tres tipos de. ¿Vale? 100%. 65% y 30%. Aquí está el 30%. Puedes plantar marihuana. Pero es una mierda. ¿Vale? Por aquí por ejemplo tendríamos 60% de producción con la marihuana. ¿Vale? Y luego si nos ponemos con la cocaína. Pues fíjate. Aquí tendremos un 60%. ¿Vale? Por aquí nada. Pero en este territorio. Que antes o después se lo vamos a quitar a los Foscaní. Que además son los que nos han atacado. Esta pequeña introducción que nos han hecho. Pero aquí hay un 60%. O sea un 100% de producción de cocaína. Así es que. Vamos a aprovechar el terreno que tenemos. Que es muy bueno para el opio. ¿Vale? Y vamos a hacer. Vamos a hacer que el opio nos salga rentable. El problema del opio. Es que tú produces mucho más. De lo que puedes vender en un simple aeródromo. Y como acabamos de empezar la partida. Y no hemos conquistado nada. No tenemos acceso ni al muelle ni a ningún lado. Pues a ver cómo hacemos esto. Necesitamos más puntos de venta. No me basta. No me basta. Con un aeródromo. Así es que vamos. Aunque es súper caro. Vamos a comprar y a construir un aeródromo. Ya. Bueno. De hecho voy a dejar esto así. A ver. Aquí. Aquí. ¿Vale? Y voy a construirme un aeródromo. ¿Yo estoy empezando igual la casa por el tejado? Puede ser. Pero creedme que es mejor así. ¿Vale? Vamos a girar esto. Esto me mola. Que no hay una grid. ¿Sabes? No hay una... ¿Cómo se dice? No hay una rejilla. ¿Vale? Voy construyéndome de la gana. Lo voy a poner aquí. Cuanto más cerca de esto esté mejor. Te voy a poner yo creo que aquí. ¿Vale? A construirse. Me lo vayan construyendo. Es una barbaridad. 50.000 pavos. Vamos a comunicar por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues de primeras. Vamos a construir otra zona aquí. De estas de opio. Y además lo vamos a separar por almacenes. ¿A qué me refiero? Porque fijaos aquí cómo va la vaina. Tú tienes dos granjas de opio. Y lo traen al almacén. ¿Vale? Este almacén tiene tres vehículos. Se podría decir. Se podría entre comillas decir. Que de esos tres vehículos. Uno está cogiendo el opio de esta granja. Y trayéndolo aquí. Claro. Esto tiene un tiempo. Cada 14 horas. Te da dos de opio. Entonces los camiones de aquí. Que tienen. Se tienen que encargar de recoger el opio de aquí. Y de enviarlo. En este caso. Este ya como venía de serie. Te viene seleccionado que va a este aeródromo. Que por cierto. Fijaos que mal están las putas carreteras. Tenemos todo esto. Una pedazo de vuelta que hay que dar. Para llegar al aeródromo. Que te cagas. Cuando. Aquí no puedo construir por mi territorio. Pero aquí si puede. Entonces vamos a montar carreteras por aquí. ¿Vale? Para que esto. Pues se tarde menos. De hecho es que lo vamos a hacer. Yo creo que ya. Eso. Y por aquí vamos a montar otras dos. Los dos almacenes con sus respectivas granjas. ¿Vale? Mientras tanto. Así es que voy a pausar esto. Y muy rápidamente. Vamos a construir. Nuevas granjas aquí. ¿Vale? Y además quiero que los almacenes estén separados. Que sean diferentes. ¿Vale? Y que vayan todos a una misma carretera. ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver. Pues que me quepa todo bien. Quiero aprovechar el espacio. ¿Veis que me pone 100%? Si yo me vengo por aquí ya va bajando. ¿Vale? Entonces no queremos hacer eso. Quiero que me ponga 100%. Ahí estamos. Voy a aprovechar lo máximo posible la zona del 100%. Así es que. Una. Y... A ver. Dos. ¿Vale? Y ahora voy a montar hasta cuatro. Aquí yo creo que con cuatro... ¿Aquí me cabría 100%? Sí. Voy a montar las cuatro aquí. Vale. Tres. Y cuatro. Son muy baratas. Las granjas son mil pavos. Así es que... Venga. Voy a hacer mis cuatro granjas y les voy a poner... Cuatro almacenes a cada uno de ellos. Creo que está en comunicación. Sí. Almacenes. ¿Vale? La movida... Espérate. Vamos a poner esto de nuevo que se vea así. Es que no quiero usar el espacio. Bueno, pero sí, sí. Lo voy a hacer así. Se lo voy a poner aquí delante y ya está. Pero bueno. Realmente si lo sacas hasta aquí pues casi que mejor. A ver. Hombre. Yo lo que quería es que estuviese cerca. Así vamos a ponerlo aquí. Ya está. Voy a ponerte aquí. Luego esto lo puedo terminar quitando. Luego... Ahora mismo esto parece mucho gasto y tal. ¿Vale? Pero... Son 5200 pavos cada almacén. Vale. Y ahora las carreteras. Lo estoy haciendo todo muy compacto porque yo he aprendido que es preferible que los transcursos sean... Entonces podemos tirar directamente aquí. Directamente aquí. Directamente aquí. Directamente aquí. Y ahora estos tienen que tener acceso a la carretera principal. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo quiero llegar hasta aquí. ¿Vale? Como veis estoy cogiendo de las que tengo desbloqueadas. ¿Vale? La de gravilla que es la más rápida. Es más cara. Es el doble de cara. ¿Vale? Pero es que es mucho más rápido y se nota un montón la velocidad de transporte luego. Bueno, voy a dar al play porque esto tarda en construirlo. ¿Vale? Ahí. A ver. Desde aquí podría yo a lo mejor tirar desde aquí. A ver. Tira. Ahí. Bueno, y ahora hasta aquí. Ya está. ¿Vale? Aquí quiere decir que ahora esta gente para ir al aeródromo puede venir por aquí que es más rápido. Fijaos la velocidad por aquí. ¿Vale? Mira el cambio de velocidad. Obviamente esto lo tenemos que cambiar. Se lo tenemos que mejorar y ponérselo de gravilla. Vale. Esto está aquí. A ver que voy a quitar. Las carreteras son un poco más rápidas. Vale. Esta la puedo dejar así, pero esta sí que se la quiero poner un poquito mejor. Maximizar el rendimiento de lo que ya tenemos. Y ahora voy a poner más granjas por aquí también. En cuanto esté este aeródromo hecho. Y obviamente por aquí de este almacén quiero que vengan a este aeródromo. Es que... ¿Cómo vais, tíos? Todavía no me lo han terminado. Y obviamente hasta que no me terminen esto no empezarán este otro. Vale. Y aquí nos faltaría... Que estos... Vamos a decir que desde aquí... No, claro. Yo creo que... A ver si vamos así rectos, tío. Vale. Y tú desde aquí... Pues yo creo que... Mira, ahora mismo aunque sean más carreteras yo creo que así va a ser más rápido. Ala. Perfecto. Y ahora vamos a poner un poco más de velocidad que esto se mueva. ¿Vale? Ha aumentado el terror debido a los gastos elevados. Vale. Pero todavía no hemos llegado al nivel de la DEA. Si es que... Me va a dar un poquito igual. Ya podemos quitar este... Esto de aquí. Y esto tengo que esperar. A ver. ¿Ya me lo han terminado? Me lo han terminado. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero. Este que vaya más rápido. O sea. ¿Para qué no vamos a mandar esto hasta allí? Que sí. Que he construido la carretera. Pero bueno. Igual no debería haberlo hecho. Es una verdad. No he pensado muy bien esto. Lo que vamos a hacer va a ser que tú te vengas hasta aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí vamos a decirle que este aeródromo no. Ahora vamos a decirle que vengas a este aeródromo que está mucho más cerca. ¿Vale? Con lo cual este va a empezar a vender que te cagas. ¿Qué quiere decir? Que bueno. Ahora mismo no estamos mandando nada. Aquí cuando esto esté terminado. Pues vamos a mandar a este tío. Para las entregas. Y tú te vas a mover hasta aquí. Bueno. Es que este es el más poderoso. No sé. Da igual exactamente. Tú te vas a mover aquí. Porque antes o después te vamos a mandar gente de estos almacenes hasta allí. ¿Vale? Venga. Que vayan construyendo todo esto. De manera automática. ¿Vale? Los... Los almacenes se van a poner. Ahora los tengo que poner. Un momentito. Vale. Vamos a poner que tú vas a hacer el delivery aquí. Y tú vas a llevarlo también aquí. ¿Vale? Pues nada. Aquí hay dinero. ¿Tú puedes entregar algo de dinero? Sí. Tú te vas a venir a la estación de taxis. ¿Vale? Y vas a llevar todo el dinero negro que produzcan estos de aquí. Lo vas a blanquear en la estación de taxis. Y ahora tú que estás aquí. Acabo de caer en una cosa. Y es que para comunicar esto hasta allí tiene que dar un agacho de vuelta que te cagas. Cuando a lo mejor si yo tiro una carretera así desde aquí, pues es más rápido. Se ahorra este trocito. Así es que... ¿Vale? 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 Pues ahí lo tienes. Entonces tú, buen señor, entregar. Todavía no hay dinero. Todavía no han producido nada para aquí. Y aquí yo creo que va a ser mucho más. Ahora nos tenemos que ir fijando en si se van acumulando la droga. Tanto aquí, en este aeropuerto, como en el otro. ¿Vale? Y hay que ir viendo si se pueden meter más o... Más granjas o no. Que te sobran granjas. Que ves que produces más de lo que puedes vender y si te está acumulando en el almacén y crees que vas a llamar la atención de la policía. Pues coges y apagas el edificio. Y así no pagas el dinero que vale mantenerlo. Esto vale, por ejemplo, 5 dólares cada 14 horas. ¿Vale? Ok. ¿Y tú aquí qué? De momento ya hay dinero negro. Con lo cual te vamos a decir que entregar el dinero también a esta de taxis. ¿Vale? Y también nos tenemos que fijar de que esto... ¿Vale? Le dé tiempo. Ahora mismo está vacío. De que a esto le dé tiempo a blanquear todo el dinero que estamos produciendo. ¿Vale? Porque si no le da tiempo y se acumula... Esto tiene un máximo. Creo que son 50.000. ¿Vale? A ver que ya me están trayendo más. A ver, 50.000. Si superamos el 50.000 también llamamos la atención de los policías. Entonces pueden venir y chaparnos el negocio. Y no nos apetece nada. ¿Vale? Bueno, pues ya está. ¿Por qué tengo esto ya seleccionado? Venga, perfecto. Bueno, pues ya tenemos montado nuestra primera... Nuestro primer chiringuito. ¿Qué vamos a hacer? Pues si no se nos acumulan las drogas... Que vamos a tener que esperar un poquito. Este ni de coña. Aquí hay que poner más, ¿eh? Vamos a montarles más. Más, más. Somos... Somos... Queremos dinero. Nos gusta el dinero, entonces. Vamos a ver si podemos hacer caber dos al 100%, ¿vale? Esto está aquí. Luego está aquí. 100%. Sí, yo creo que sí. Ahí estamos. No me jodas. No he preocupado. Ahí, 100% eficacia. Venga. O sea, ahí van cuatro. No sé si con 100... Vale, obviamente tenemos que ponerle las carreteras. De la villa. Ya para allá. Incluso más cerca. Vale. Y tú de aquí a aquí. Ahí ya están todos comunicados. Más que nada porque aquí terminaré poniendo otra. Puede ser. Aquí no se va acumulando de momento. No creo. Este sí puede ser porque aquí son cuatro. No recuerdo que con cinco. 26. Pero nada, justo se los acaba de llevar. Vale. Una más las podemos ir. A ver. ¿Y tú cómo vas? Vas blanqueando. 2.400. Bueno, de momento parece que va funcionando la organización. Va engrasado como un reloj. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a comprar, pero ya. Aquí el edificio de investigación. Para tenerlo hecho, ¿vale? Parque de atracciones. ¿Dónde está? Este es. Centro de investigación. Muy importante para ir desbloqueando nuevas tecnologías. Tarda un día en construirse. Y luego podríamos, si vemos que este no da abasto para blanquear todo el dinero que producimos, de momento va bien. Lo que hay que hacer es construir otro edificio más. Solo puedes tener tres edificios por ciudad. Tenemos el primera estación de taxis. Este, pues aquí uno de blanquear dinero, ¿vale? Hay edificios que te pueden dar lealtad. Hay edificios que te dan, ¿sabéis lo que os quiero decir? Como veis, con el tiempo baja la lealtad. Que si la quieres mantener, tienes que seguir haciendo cosas que te suban la lealtad. Ya llegaremos a ese momento. Y el nivel de terror también baja con el tiempo. Con lo cual, pues eso es bueno saberlo. Y como veis, mi organización ya está ganando dinero solo con el opio, ¿eh? Solo con opio. No sé qué os parece. A ver, ¿se va acumulando aquí esto? No, no se acumula. A lo mejor me cabe una más de esto, ¿eh? Anda, si esta está mal. Gravilla. Ah, miras, aquí ya la comuniqué así. Lo que puedo hacer es quitar esta mierda. Vale. Voy a intentar poniendo una más. A ver si me lo acepta el sistema. Granja. Aquí me cabe. A ver, ahí estamos. Sí, me cabe, sí. Ya, perfecto. Y como está esto así, pues tú ya vas directo. Gravilla. Menos recorrido. Vale, vamos a ver si se va acumulando. Porque además está muy cerca. Los viajes tardan muy poquito en hacerlo, ¿vale? Pues estamos produciendo pasta y bien. Entonces, llegados a este momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí me están diciendo las misiones estas que te van dando. La primera ya la hemos hecho, que era blanquear dinero desde aquí. Llevamos blanqueándolo mucho tiempo. Y aquí me está diciendo que convierta hasta 35.000 dólares de dinero negro que lo convierta legal. Estoy a punto de conseguirlo. Ya veréis cuál es la siguiente que me... Pues sí, así me está dando un poquito de dinero aquí. Interesante. Vamos a hacer nuestra primera batalla. Pero es que la primera batalla nos va a traer a mucha atención. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora veréis, ahora veréis. Yo creo que aquí vamos a meter otra, ¿eh? A ver, bueno. Ya lo hemos conseguido, ¿vale? Entonces dice, lo único que se nos da bien tanto a ti como a mí es ganar dinero. Le digo yo que soy el tío a mi sobrino. Vanessa y yo también peleamos genial. Bueno, tú sí, Vanessa. Es una mierda que tiene un cero en poder, pero bueno. Sí, no tengo miedo de dejar el negocio en tus manos. Ahora necesitamos restaurar, aunque solo sea una parte del cartel. Eso nos ayudará a acelerar la producción. Y echa al magro de Foscari. Eso es, por supuesto, Héctor. Pasaremos de eso más tarde. Primero tenemos que encontrar y contratar a tres tenientes más, ¿vale? Que es lo que os decía. Entonces, para contratarlos necesitamos una como esta, residencia. Pero esta está en manos de los enemigos, entonces. O bien, la construimos nosotros, la ponemos donde nos dé la gana. Es una opción. No te digo yo que no. O conquistamos esta, que yo creo que voy a conquistar esta, ¿eh? Esto aquí te está explicando un poquito del tema. Creo que la voy a conquistar. Y para eso, pues vamos a usar los que tenemos. Por desgracia, esta tía tiene cero de poder. Así es que solo vamos a poder usar a este, que tiene un 5. Y a este, que tiene un 2. Y durante un tiempo, pues no van a estar blanqueando dinero, ¿vale? Que parece ser que no dan mucho abasto. ¿Está acumulando aquí o qué? Ahora veremos. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú vas a parar las entregas. Tú vas a parar las entregas y te vas a mover hasta aquí también. Cuando estén los dos juntos, los dos juntos los voy a llevar y los vamos a conquistar ya, ¿vale? Porque en este sitio, aparte de servirte como un almacén, o sea, tú puedes centralizar todo aquí y decir, venga, todos mis negocios que lleven la droga aquí y luego que lleven la droga a los aeropuertos y también con el dinero y también, ¿sabes lo que te quiero decir? Que lo puedes usar con un puesto logístico que viene muy bien. Que yo de momento no lo voy a usar porque ahora mismo no tengo mucha parafernalia aquí puesta, ¿vale? Me da un poquito igual. Pero también te sirve para reclutar los tenientes, ¿eh? Que nos lo pide para la misión y porque lo vamos a necesitar más adelante. Si queremos conquistar esto, lo vamos a necesitar seguro. Y después yo creo que antes que ir a por este tío, yo creo que antes de ir a por este tío, que nos va a... a lo mejor vamos a venir a hacer esta parte. Y así tenemos un segundo puesto de venta aquí. Además tendríamos aquí ya montado un chiringuito de la marihuana si terminamos controlando esta región. Que se tarda, ¿no? Pero yo creo que sí, vamos a tirar por ahí. Vale, pues hasta que no llegue este tío aquí. Y ahora ya los mando a los dos a la vez. A ver. Vale, ya están los dos aquí. Entonces vamos a alojar a ti, te vamos a mover aquí. Y te dice, estás a punto de enviar a tu teniente a un edificio enemigo. Esto provocará un encuentro de guerra de territorios. Vale, lo vamos a hacer. 5-3, ya ganaría. Voy a mandar todo lo que tengo. Pero es que se tarda, se tarda en conseguir. Y esto nos va a subir mucho el nivel de terror. Pero es lo que hay. Continúa. Y tú lo mismo. Mover para acá. Venga, para allá los dos. Vale, y como veis, ganarles les vamos a ganar seguro. Pero esto va a hacer terminar la velocidad y el nivel de terror también va subiendo. Entonces vamos a ver si nos da tiempo, ¿vale? Empezando el encuentro, ¿vale? Y mientras estando por aquí seguimos haciendo dinero negro que luego ya iremos blanqueando. Pero bueno, de momento. Se me está acumulando la droga aquí. Nada, 10 de 75 está bien. Y 12 de 75. Va bien, va bien. Venga. Por favor, hazlo, tío. Hazlo antes de que nos suba un nivel. A ver. Esta parte es relativamente fácil conseguir esto. Lo que pasa es que ahora... Perfecto, lo hemos conseguido. Y no nos ha subido un nivel. Es por cierto, ha habido un update justo hoy. Pero bueno. Está apagado, pero nos sirve para reclutar. Bueno, tú te vas a volver... Mover para acá. Y tú te vas a volver a mover. Que me da igual por un lado que por otro. Te vas a... Otra vez que tenéis que empezar a repartir vuestros dineros. Vaya, nos está diciendo que aquí inspeccionados. Sí, sí, sí. Aquí reclutamos, que vamos a reclutarlos ya. Mirad. Esta tiene un 0 en ataque. En poder. Y tiene la habilidad de cerrar un trato, ¿vale? Este tiene 1 en ataque. Y tiene nada más. Pero te sirve para atacar. Y yo cuanto más ataque tenga mejor. Sobre todo cuando vamos a atacar a esta gente. Y luego... Este... Julio, perdón. Este tiene un 4 de ataque, que es la polla, ¿vale? Que es lo que quería decir. Este sirve solo para atacar, pero es la hostia el tío, ¿eh? Tiene un 4, es una burrada. Y luego este también puede cerrar un trato. Este es de marihuana. Y esta tía es de opio. Si esta es de opio, pues cualquier aeródromo donde estés llevando el opio, la llevas y te va a dar un porcentaje más en dinero, ¿vale? Y este es de marihuana. Que todavía... Este es de marihuana. Todavía no lo tenemos, pero... Prefiero esperar. Habilidad es que... Mover al personaje al edificio seleccionado. Que sí, este sí. Bueno, se lo tienen todos, ¿vale? ¿Vale? Este puede entregar. Y este puede hacer el trato. Y puede entregar también. Con lo cual... Yo qué sé. Me voy a coger este porque tiene un punto de poder que esta no tiene. Y a la hora de conquistar, pues me va a venir mejor, ¿vale? Así que vamos a reclutar este, por supuesto. Tiene un 4 en poder. Vale, y este es de categoría número 2. Que ya cobra 140 pavos. Pero bueno, vamos a reclutarle también. Y a esa tía, pues ya la reclutaré más adelante. Pulo Choa, teniente obtenido, ¿vale? Dice... ¿Qué opinas de los nuevos miembros del cartel? Siguiendo tu consejo, no estoy buscando a buenas personas. Sino a gente que sepa que no nos la va a jugar. Eso. No repitas mis mismos errores, cielo. Por cierto, en cuanto a los errores... Ahora podemos planear un ataque contra la banda de Almagro, ¿correcto? Me parece una idea excelente. Vale, pues lo quiero hacer. Pero ahora mismo no. Vale, para empezar tenemos que bajar el nivel de terror. Y yo creo que es más fácil empezar a ganar más pasta por la zona neutral. Así es que nada, esto lo tenemos así. No voy a reclutar a nadie más. Porque ahora tenemos más gastos también. Tenemos que mantener a más peña. Gasturar la residencia y completar la misión. Venga, muy bien. Venimos para acá. Vale, tú ya estás aquí. Tú vas a entregar el dinero a la central de taxis. No sé si va a ser hora de montar. Bueno, ahora veremos. Y tú... No, que no has llegado todavía. Ahora cuando llegas te ponemos, ¿vale? Vamos a entregar los dineros a la central de taxis, ¿vale? Ya iré. Ya iré a por Almagro, ¿vale? Ahora mismito vamos a esperar. Estos tíos están parados por ahora. ¿Por qué? Vamos a intentar hacernos este. Como os digo, es un alcalde... Alcalde de esta ciudad, es un... Joder, ¿cómo se dice, tío? Es un tío neutral. No trabaja para ningún cartel. O no es cabeza de ningún cartel, ¿vale? Entonces, este simplemente hay que pagarle. Hay que pagar al gobierno cada vez que hagamos tratos por aquí, 30%. ¿Cómo salían los tratos? Bueno, pues esto sí pertenece a algún tipo de cartel. La aduana, cartel rival. Tendrías que conquistar esto. Ahora no lo vamos a hacer porque tenemos el nivel de terror alto y no queremos que suba. Pero conquistas esto y ya podríamos hacer negocios por aquí, ¿vale? Y vender más mercancías y ganar más dinero, etcétera. Pero al pasar por esta carretera, al pasar por la ciudad, este se va a quedar con el 30%, que es una putada, y encima iba a subir el nivel de terror. Con lo cual hay que hacernos con el control de esta región. Y para hacernos el control de esta región lleva mucho trabajo. Y es lo que vamos a ponernos a hacer ahora. Vamos a empezar por la zona fácil, por la zona neutral. Y así tenemos más pasta para mantener a más sicarios, a más tenientes. Y así poder atacar al falange, este como se llame, y quitárselo lo más rápido posible sin subir muchos niveles de terror, ¿vale? Ese es mi plan. Así es que el alcalde Sebastián Medina. Medina dirigió su plataforma en torno a la familia. Los valores tradicionales y el liderazgo fuerte. Sin embargo, su esposa no le coge el teléfono. Le han prohibido ver a sus niños desde hace semanas y bebe alcohol de una petaca para que su mano deje de temblar. Su fachada se desmorona. Habla con el alcalde para involucrarte en la ciudad. Venga, ¿vale? Dice... Vale, esto es una parte de las que no han traducido. No está traducido porque se les ha debido pasar, ¿vale? Dicen que eres el alcalde y eres responsable de todo lo que ocurre en esta región. Sí, tu información es buena. Sí, hola. Voy a tomar el control de esta región. Eso es una historia muy común por esta zona. Vamos a necesitar que lleguemos a un trato tácito. Así que negociaré mis términos contigo significativamente. Vale, ya veo que no te sientas aquí por placer ni nada. Que sabes lo que estás haciendo. Así es que continuar. Lo que tenemos que hacer, nos lo dice aquí, aumenta el nivel de lealtad a aceptación. ¿Cómo se puede hacer eso? O bien, montando edificios en el que, como por ejemplo... Que no lo voy a hacer, ¿eh? Pero hay edificios por aquí como la iglesia, ¿vale? Que dice... La catedral permite blanquear el dinero negro y aumentar la lealtad, ¿vale? Dice aumento de lealtad de una sola vez. Pequeño. Dar lealtad por acción. Medio. O sea, cada vez... Aquí tiene una acción que tú pagas dinero por la catedral y subes la lealtad. Viene bien y tal, pero yo creo que lo mejor que podríamos hacer es... Pues bien, montar la joyería que te permite blanquear 1.600 dólares o incluso el casino que te permite blanquear dinero 1.600, intervalo de blanqueo, dar lealtad por acción medio. Mira, este me permite 1.600. Y si no, ya te puedes ir al banco, que es la repolla, ¿dónde está? El banco no es el primero. Vale un montón de dinero que no tengo, pero el banco... 2.400, el doble puedes llegar a blanquear. Lo que pasa que no te daría nada de temas de lealtad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? No sé si poner... Yo creo que voy a poner el banco, ¿eh? Antes o después, para blanquear más pasta en el momento que este no dé abasto. De momento sí me está dando abasto. Vale, entonces, ¿cómo se puede subir? Vamos a atraer a estos tíos. Están aquí muy parados. Lo vamos a atraer para acá. Otra manera de subir la lealtad. Se tarda más, pero no tengo que invertir en un edificio que luego más adelante ya no lo voy a querer usar. ¿Cómo se sube la lealtad? Que solo hay que subirlo a un nivel, ¿eh? Es relativamente fácil. Comprando en los pueblos, ¿vale? En las aldeas. Porque es como que, mira, el cártel se deja el dinero aquí en el pueblo y nosotros podemos vivir gracias a... Entonces, vamos a poner esto a tope. Generalmente los pollos, las cosas caras, te suben más la lealtad. Pero luego va variando. Así es que también puedes comprar opio. A ver si esto me da a comprar. Me ha subido un poquito la lealtad. A ver el pollo. Sí, me ha subido bastante. A ver las especias. Esto no. A ver el café. Nada. Y a ver las verduras. Nada. Bueno, pues hay que esperar a que vuelva otra vez al... ¿Vale? Tú vas a coger de aquí y entregar el opio y lo vas a llevar a... Lo vas a llevar a este. ¿Vale? Ya para allá. Vale, y el resto de cosas, claro. Es que ahora vas a ir un camión de aquí a recoger estas cosas a este almacén. Es que tú lo que vas a hacer va a ser moverte hasta aquí. ¿Vale? Porque este almacén... O sea, esta ciudad está en el rango de este almacén y él automáticamente va a ir a coger cosas que hemos comprado aquí. Se trae las verduras. Son cosas legales, ¿vale? Es que lo que va a hacer este tío es coger estas cosas de aquí y las va a llevar aquí. Yo lo que he hecho ha sido comprar el opio aquí a 24 y lo estamos vendiendo a 91 en el aeródromo. Que bueno, mientras no se me colapse, ¿vale? Pues no pasa nada, que lo siga haciendo. Lo que hemos comprado para que me subiera un poquito la lealtad. Y tenemos que subir un nivel, o sea, tampoco vamos a tardar mucho. ¿Cuánto me falta para los pollos? Pues mira, dos días y dos horas quedan para poderlo volver a hacer. Entonces, tú que estás aquí, entrega, yo qué sé, el café mismamente. En la ciudad tenemos un almacén muy tocho, ¿vale? Para que no se me... No me quedaría igual dejarlo en el almacén, también te lo digo. Porque una cosa son las reservas legales. Sí, venga, ya que lo lleve y luego cuando vuelva se quede ahí. A ver, ¿puedo comprar ya más pollos, hijo mío? Yo luego lo que haré será venderlo, ¿eh? En la aduana o lo que sea. Que algo de dinero me darán legal, cuatro duros, pero bueno. Comprar pollos. ¿Vale? ¿Especias? No me da nada. ¿Café? Es que a veces cambia. Mira, ya está. Hemos subido un nivel, ¿vale? Vamos a pausar esto. Hemos subido un nivel. Estamos en nivel de aceptación. Lealtad. Aceptación. Vale, ya hemos conseguido. Ahora nos da otra misión de diferencia. Hazte con el control de la región, eliminando a tus rivales. Elimina la presencia de la banda enemiga en Rogandes. Rogandes es esta región. Quiere decir que nos hagamos con todos estos. Entonces, podemos mandar... ¿Cómo vais estos de dinero negro? Está empezando a acumularse demasiado, ¿verdad? Parece ser. Como que no dan mucho abasto. Vale, voy a montar el banco ya, ¿eh? Vamos a montar el banco aquí. Edificios. Bancos son 25.000. Me voy a quedar con el culo pelado, pero bueno. Construido. Ah, no ha construido. Ahora tienen que construirlo, que tarda un tiempecito, ¿vale? Tarda un día. Y ya lo que vamos a hacer es traer el dinero de este aeródromo, por ejemplo, aquí al banco. ¿Vale? Parabara pam, parabara pam, parabara pam, parabara pam. Y esto lo tengo apagado porque no lo estoy usando, ¿vale? Pero esto lo podrías poner. Y si le pones a una destinación y le pones el aeródromo. Entonces te traen el dinero del aeródromo aquí. O el almacén. Te traen la droga aquí, ¿vale? Y esto. Y tú le pones ahora el aeródromo. Pues te traen la droga y el dinero. ¿Entendéis? Que sirve como nodo. Pero ahora mismo, ya te digo que no lo voy a estar usando ahora mismo eso. Me pilla lejos de todo el chiringuito que me he montado aquí. Pero como veis, mi operación ya va funcionando, ¿eh? Ya... Yo soy altamente rentable. ¿Ya está hecho el banco? Ya está hecho el banco. ¿Todo lo que vamos a hacer? Tú. Parar las entregas. Entregar. Todavía no tienes. Espérate que saco un poco de dinero ya. Entregar todo el dinero al banco, my friend. ¿Vale? Ya está. Entonces ahora dividimos nuestras zonas y ahora van sopers sobrados. Y es cuando podríamos permitirnos el lujo de aumentar la operación. Siempre y cuando pudiésemos vender lo que no podemos ahora mismo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Haciéndonos con esta región y vendiendo por aquí. Todo el tema de la marihuana. Hay que traer la pasta y blanquearla. Bueno, aquí también vas a poder blanquear. Lo que pasa es que para vender... Bueno, ahora veremos. Ahora lo iremos viendo. Creo que mi lealtad está más que probada. ¿No crees que me merezco un ascenso? Dice este. Vale. Cuando ellos piensan que necesitan un ascenso. Que sí que es así. Tienes varias opciones. Dárselo y ya está. Lo bueno de darle un ascenso es que ellos cogen más habilidades y a veces desbloquean tecnologías. Y lo negativo es que cobran más dinero. ¿Vale? También puedes decir. Bueno, pues no te hago el ascenso y lo que haces es que le subes un poquito el sueldo pero te lo aguantan durante un tiempo. Luego te lo vuelvo a pedir. ¿Qué voy a hacer? Yo se lo voy a dar. Se lo voy a subir. ¿Y qué queremos? El almacén o la granja nivel 2. La granja nivel 2 te permite, por ejemplo, poner la marihuana. Y más producción y tal. ¿Vale? Así es que creo que vamos a coger esto y yo voy a investigar el almacén nivel 2 luego después. Pero de momento... Venga, la granja. ¿Vale? Con eso ya puedo montar. Y ahora tengo 2 en este nivel. Por cierto, una cosa. O sea, cuando yo consiga el control siguiente... Bueno, dice... Tendrás todo acceso, camarada. No te decepcionaré, capo. Será mejor que no lo hagas. Ya está. Entonces, cuando yo llegue a tomar el control ahora mismo no puedo. Tenemos que subir hasta aquí. ¿Vale? Una vez hecha todas estas misiones que nos va a dar este tío... Este tío se convierte en un lutenant mío. En un teniente mío. Entonces, es de este nivel. Nivel halcón. En el nivel novato, nivel halcón y tú, 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 tú. Hasta que ya eres el capo aquí, ¿no? Entonces, tenemos que tener un hueco libre para este señor, ¿eh? Porque si no, no podríamos tomar el control. Lo que va a pasar en la otra partida. Así es que... Vale. Y ahora vamos a esperar. No, ya ha bajado el nivel de ofensa. Lo que pasa, necesito a estos tíos que estén trabajando aquí. Sí, venga. Que sigan blanqueándome el dinero porque no me puedo quedar con el culo pelado. Y vamos a mandar a estos dos tíos. Te vas a mover. Parar las entregas. Te vas a mover hasta la ciudad. Y tú, parar las entregas y vas a moverte hasta la ciudad. Ahora el nivel de lealtad va a ir bajando porque ya no voy a comprar de eso hasta que luego la necesitan. Paraba, 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 paraba. 22,75. No se me está acumulando todavía. Y aquí menos aún porque aquí solo tengo... Aquí me cabe otra, joder. Vamos a ganar más dinero todavía. Tenemos otra granja de opio, please. No me jodas que no me va a caber aquí. No, no me cabe. Tengo que poner aquí o la vas a tener que poner... No, lo puedes poner aquí. 10,99. Te voy a poner aquí lo más pegado posible. Aquí, vale. Vamos a ponerle su gravilla. Ahora ya está unido. Es para que se vea también dónde está la unión. Vale, perfecto. Y... Estoy pensando, ¿eh? No sé si pone incluso una más. A ver, de momento aquí es que no se me está acumulando. 36. Bueno, sí se me está acumulando un poquito. Ahora viene otro 6. Va, 16. Va, déjalos así. Estos ya están aquí. O sea, son... Este tiene un 1. Este tiene un 4. Con lo cual... Vale, además van por zonas. Si lo traes aquí, te van a hacer más a la vez. Así es que vamos a mover a este tío aquí. ¿Vale? 4 contra 1. O sea, va a ser fácil. Y ahora tú también mover para allá. Vais a llegar más o menos a la vez. Lo que pasa es que unos tienen más velocidad que otros, ¿ves? Por ejemplo, este es más rápido. Este va más lento. Ahí llegan. Y esto va a ir rápido. Está subiendo el nivel de terror. ¿Vale? Pero ahora ahí tenemos... Anda, ya no van por zonas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ya no van por zonas? ¿En serio? Tío, qué raro, ¿no? Vamos a subir un poquito. Vente para acá. Sí, continuar. Mover. También tú para allá. Más rápido. Que no nos llegue a un nivel, ¿eh? Luego, pues si hace falta, pues paramos. Que vuelva a bajar el nivel. Pariendo. No me la juego. A lo mejor uno más. No, que se esperen. Os vais a esperar un ratito ahí, ¿vale? A que baja esto. Quiero conquistarlo todo, pero sin que me suba el nivel de terror, tío. No quiero. Pero mientras tanto aquí a ganar dinero y todo. Sé que no vamos a tener ningún problema con el tema de blanqueo. Me lo van a blanquear seguro sin problemas. Porque además el banco me puede blanquear. Mira, 2.500 a la del tiro. Es una burrada, ¿sabes? El tema es que esto no me vende, salvo que monte un segundo aeródromo, ¿eh? Que lo podemos hacer. Me monto otro más de opio aquí, monto un segundo aeródromo. Vale una pasta, pero bueno. Y ahora lo que quiero es ahorrar dinero, que ya lo tengo, para investigar el almacén nivel 2. 17.000, lo voy a hacer ya. Investígamelo, ¿vale? Que tarda unos cuantos... 9 días en hacer nivel 2 del almacén. Pero está muy bien porque te da más camiones, te puede almacenar más cantidad, con lo cual, pues, te lo agiliza todo un montonazo. El tema es que los aeródromos te dan para lo que dan. No pueden vender más de lo que dan. Y mejorar de nivel el aeródromo no merece nada la pena. Porque lo único que da, es que es lo único que da, es que en vez de 75 de cantidad, que pueda almacenar son 100. Pero no puedes mandar más cosas a la vez, con lo cual es que es una mierda, ¿eh? Además te da un dinero a esas cosas. Nivel de este ha bajado un poco. Venga, va. Tía para allá. Y continuar. Y tú también. Venga, tía para allá. Vale, y ahora si os veáis, hay otro rata que vuelva a bajar. Poco a poco. Bueno, pues hemos blanqueado todo. Muy bien. Montar un segundo aeródromo aquí y hacer otra... Claro, pues es que fíjate esta zona. Vale. Esto lo que pasa es que la plantación está muy bien. Lo que pasa es que la he puesto en todo el medio, tío. Por ahí te caben dos plantaciones y hay como ocho de estos, ¿sabes? Pero bueno, si una plantación y metas una granja, una granja, aquí tienes el almacén. Y montas un segundo aeródromo aquí y a correr, ¿eh? Y más dinero. Y luego blanquearlo, pues al banco. No habría problema de ningún tipo. Pues para ser una opción. Y luego recordad que aquí yo podía producir cocaína al 60%. Vale. Teníamos toda esta zona. Pero yo creo que... Voy a pasar un poco de eso. Ahora mismo. No me voy a meter con la cocaína todavía hasta que tengamos este territorio. No es el momento. No lo veo. A solo el 60%. No es al 100%. Prefiero hacerme esta parte que tienen ya medio montado lo de la marihuana y empiezo a vender paquetes de marihuana montados aquí, tío. Eso sí puede estar interesante. A que baje un poquito más. Es que está muy alto el nivel de terror. Necesito que pase más el tiempo. Se ha capturado, se ha capturado. Ahí va bajando. Ha bajado otro trozo bastante importante. Bueno, aquí me siguen investigando esto. Va a tardar un tiempo, ¿vale? Tres días quedan. Y después ahorrar 50.000 pavos que vale otro aeródromo. Y lo ponemos aquí. Aquí te traen la pasta y este sale con su dinero. Todo lo que os decía. Engrasado como un maldito reloj, tío. Después hay que venir a por este tío. Pero este ya tiene un 4, ¿eh? Así es que habrá que contratar luego a más peña y atacar. Ya veremos, ya veremos. Dinero legal. Tengo un montonazo. Ahorrando para otro aeródromo y poner aquí... Hacer el business. Y se va acumulando 40. Se empieza a acumular, ¿eh? 40 aquí y aquí, ¿qué? 24. Está a punto de llevárselo. Y ahora vienen otros 12. Este me lo mantiene con 5. A ver, almacén este. Pero el pie solo tiene 2. 28 y traen 6 más. Y todavía le queda un poco. Bueno, puedo apagar durante un tiempo una de estas. Voy a apagar esta durante un tiempo. Vale, ya está. Almacén nivel 2 hecho, ¿vale? Bueno, ahora mismo me da un poquito igual. Tan, tan, tan. Ok. Aumento nada. Sí, ya me ha bajado todo esto. Ya podemos conquistar el resto, parece ser. Mover hasta aquí. Mover hasta aquí. Escucha. Venga, chavales. Va a subir un poquito el terror, pero solo un poco. Vale. Haceros también esto para allá. Haceros también esto para allá. Esto para allá. Falta ya poquito. Es que no quiero, no quiero despertar a la DEA, tío. Además subió bastante. Ya si hago otro... O sea, se van a tener que quedar aquí un rato esperándose. A ver, estos dos. Muy bien. Muy bien. Dale, canita. Solta de investigación, almacén 2. Vale, no me voy a gastar más pasta. Yo creo que voy a ahorrar fuera de coña a por otro aeródromo aquí, ¿eh? Que va a llamar la atención de gastar mucho dinero de golpe. También llama la atención, pero bueno. Así monto más opio, más ventas, más blanqueo de dinero, más dinero que ganamos. Y así maximizamos todo lo que se puede hacer aquí, tío. Bueno, los aeródromos dan para lo que dan. Ya se están empezando a acumular. Es que es lo que os quiero decir. No puedo vender más de lo que estoy vendiendo. Entre 5 y 4. Este que está tan cerca, 4 o 5. Y este si con 5 va bien. Y así metes un sexto, se acumula también. Así es que... Y por supuesto, para blanquear la pasta no tenemos problema de ningún tipo. Ni en el banco ni en el otro lado. Pum, pum. Todo lo que trae lo blanquean del tirón. Esto es que... Ahí se va desacumulando poco a poco. A ver. Ahí llega otro de 6, pero justo cuando se va a vaciar esto, los 24... Ahí se queda con 6, ¿no? Viene otro de 6 y justo... Vale, no hay problema. Va bien, va bien. Todo bien. Y aquí que baja la molesta, no baja todavía. Y después de eso, nos da una tercera misión que se tarda bastante, pero que te va a dar dinerito frescor. O sea, y una vez que lo hayas hecho, tú le tienes que... Básicamente le vamos a tener que sobornar. Le tenemos que dar un montonazo de dinero negro. Creo que son 50.000, ¿no? Después de eso... Eh... Pues ya esta región sería nuestra y podemos construir y todo eso, tío. Y ya podríamos pasar por aquí sin pagar ese 30% y sobre todo sin levantar el nivel de terror, que eso es lo más importante, ¿eh? Sin aumentar. Pero yo creo que antes voy a montar aquí otro... Otro aeródromo de estos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. 28. Está a punto de vaciarse. Viene uno de 12. Es lo que te digo. Se va a vaciar. Pum. Se vacía. Se queda con 2 y llega otro de 12. Sí, se está manteniendo todo el rato. Y este con... Que le hemos apagado este poco a poco, ¿ves? Se mantiene. Hora de encenderlo, yo creo. Voy a encenderlo otra vez. Voy a estar apagando y encendiendo uno aquí en esta parte durante un buen rato. Vale. Y luego, pues eso. Compraremos esto. Son 12.000 y 12.000. Pero primero hay que montar el aeródromo, ¿eh? No hay que montar el aeródromo. Necesito. Necesito 12.000 y 12.000 son un montonazo, tío. Son 24.000 más 50.000 que vale el aeródromo. Es muchísimo dinero. Tengo que esperar. Creo que antes he conseguido hacer esto. Bueno, no, no creo. Porque estos son otros 50.000. Necesito unos 120 y pico mil. No me da, no me da. Nos toca esperar bastante, ¿eh? Nos toca ahorrar dinero aquí a mansalva. Ah, pero vamos bien, vamos bien. Fíjate todo el dinero que tenemos ahí. Ah, seguid, seguid. Y aquí ya se ha vaciado esto. Si es que venga, vamos a tomarlo todo. Muévete hasta aquí. Continuar. Y tú lo mismo. Ahí van los dos. Pero tome lo más rápido posible. Vale. Y ahora mover para acá. Mover para allá. Le da un poco de ventaja al lento. Así gana a la vez. Pero no, le gana. Le gana rápido. Pero no, así ya lo hemos conseguido, tíos. Para, pam, pam, pam. Tardamos un poco más. Cuidado. ¡Oh, mierda! Hemos despertado a la DEA. Mierda. Tendría que haber, espero. Por ansia, ansia. Bueno, para cierto, ya podemos empezar a vender cosas aquí. Ahora, este tío se queda con dinero. Si lo que vendemos es ilegal. Así es que... Y ahora, lo que os decía. Le tenemos que traer 50.000 pavos de dinero negro. ¿Qué vamos a hacer? Pues a este tío le vamos a parar. Y en vez de traerlo al banco, lo va a llevar al otro lado. Así es que tú también te vamos a parar. Y luego tú lo vas a llevar al banco. Que lo hace más rápido. Y tenemos la estación de taxis parada durante un tiempo. Vale. En cuanto haya algo de dinero, te vamos a decir que lo entregues en... Aquí. ¿Vale? Para que... Y tú, mientras tanto, pues mira. Me dais un poco igual. Moveros aquí. Por no quedaros ahí en la frontera. Es que todavía no podemos construir aquí nada. Todo esto está apagado. Pero luego después, ¿esto qué es? Además, esto es un taller. Este puede hacer los fardos de droga ahí de puta madre. Que ya está montado. Con su almacénico. Aquí lo secan. ¿Vale? O sea, os explico la cadena de marihuana. Aquí se produce la marihuana. Aquí la secan. La llevan todo esto. Aquí se produce la marihuana. La llevan al almacén. Del almacén la llevan aquí a secarla. Una vez seca, la vuelven a traer al almacén. Y luego... O no, ¿no? No lo sé si va directamente aquí o va al almacén. Y luego del almacén viene al taller. Y luego en el taller la empaquetan en fardos. Y luego la cogemos y la vendemos aquí. Ese es el business que queremos hacer. ¿Vale? Eso es lo que queremos hacer. Pero claro. Vender eso... Nos van a cobrar y nos va a subir el nivel de sospecha. Que ya hemos despertado la DEA. Nos pueden confiscar cosas aquí. Qué mierda puta, tío. Vale. Tú ya estarás. Entregar dinero. Hijo puta de este cabrón. Y ahora tú vas a hacer lo mismo, pero al banco. Que te lo blanquea todo de una vez. ¡Hala! ¿Vale? Y ahora obviamente vas a tener menos dinero legal. Pero ya vamos ahorrando para tener el tercer aeródromo aquí. ¿Vale? Aquí la operación está montada de marihuana. Vamos a ver cuánto nos llega a dar. Que esto también era bueno para opio. Pero bueno. Esto es lo que hay. Y después. Una vez que tengamos controlada esta región. ¿Vale? Y tengamos montada aquí el chiringuito. Y estemos ganando pasta con la marihuana. Contrataremos a más tenientes. ¿Vale? Y conquistaremos esto. Que esto ya nos va a llevar un rato. Pero una vez conquistado esto. Lo siguiente es conquistar este trocito. Este muelle. Y empezar a exportar la cocaína que vamos a producir aquí. En paquetes de lo que sea. De verduras de lo que sea. Y traerlo para acá. Y forrarnos. Y hacer empezar. Ahí empieza verdaderamente el dinero. Y empezaremos a empezar a contratar a mogollón de gente. Por cierto. ¿Quiénes tenemos por aquí para contratar? Por ver. Ya van a entrar estos dos más. ¿Tú qué tal eres? Un uno. Vale. Mierda. Un uno. Te ha tenido un cero. Madre mía. Sí. Pero mira. Este le contratas. Y le puedes hacer mercenario a base de subirle el poder. ¿Sabes? Mauricio Romero. Y almacén nivel 3. Pues mira que de puta madre. Tampoco está tan mal ese tío. Ese va a ser el siguiente que pille seguro. 42.000. Ahora claro. Ya os digo. El dinero legal no va a subir tanto. Porque. Solo estamos blanqueando la mitad de lo que producimos. La otra mitad la estamos trayendo aquí. Y ya le hemos pagado 6.000 de 50.000. ¿Vale? A ver si es que ni tan mal. Pero gente. Yo creo que va a estar aquí una hora. Es que estos juegos me flipan mogollón. Espero que os haya gustado. De verdad. Os lo digo. Espero que os haya gustado mucho. 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 El juego. Porque si es así. Lo convertimos en serie. Y por demás. Nada. Ya sabéis. Cartel Tycoon. Lo podéis poner en vuestra lista de Steam. O lo podéis comprar desde ya. En su página web. Un besito para todos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Recordad que si queréis más de esto. Reventad el botón de like. Y nosotros nos vemos. Dentro de un poquito. Bye bye.